Salve paisanos, nos vamos con algo de banda que nos están solicitando por acá Ándale pues, nos vamos rápidamente con el sistema Suena de esa manera para todos ustedes, dice Y nos vamos de lado paisano Para los padrinos, vamos entre la pisa Hey, hey, hey Yes, sir Para los que no se olviden, cierra Zapatea Lenda Para el ingeniero de audio Para el ingeniero de foca A la luz Chalecoma Susie de Riaz No alecón de los años Hey, hey Y para el camarógrafo Chalecoma Ángel López Y al cine de ese baile, amiguitos pueblos Martín Feras Jajajaj Jajajaj Salve paisanos, ahí quedó con las ciendas para todos ustedes